Bien, a partir de ahora comienzo a grabar la clase. Y lo que vamos a ver hoy son árboles, ¿ya? Un árbol es un grafo, siempre un árbol es un grafo. Y los grafos no necesariamente son árboles, ¿ya? Es decir, los árboles son un subconjunto de los grafos. Tienen una particularidad que la vamos a ver hoy día. Bien, ¿qué es una estructura de árbol? Entendamos lo siguiente. Un árbol representa una jerarquía entre sus componentes, entre sus nodos, ¿ya? Es como una especie de pirámide irregular. Pirámide porque hay una jerarquía hacia arriba. Irregular porque pueden haber distintos anchos los niveles hacia abajo. La distinta cantidad de hijos para cada nodo. Su forma se asemeja a la raíz de un árbol y la extensión hacia abajo, como está en la imagen, ¿ya? Es decir, es como si miramos la raíz. Aquí está la raíz del árbol y la rama hacia abajo de la raíz. Ya no es el árbol hacia arriba, ¿ya? Es decir, el nodo que está más arriba es la raíz. Y de la raíz cuelgan todos los otros nodos, ¿ya? Y hay un montón de otros caminos y todos los caminos hacia arriba conducen hacia la raíz. La definición es la siguiente. Es una colección de cero o más nodos enlazados entre sí en una jerarquía piramidal. ¿Bien? Un árbol vacío es un árbol sin nodos. Ya por lo tanto está diciendo que inclusive un árbol sin raíz también es un árbol. Es como en conjuntos, cuando decíamos el conjunto vacío, también es un conjunto, pero no tiene elementos, ¿ya? Acá también. El árbol vacío también es un árbol. El nodo más alto, como les decía, es la raíz o el root en inglés, ¿cierto? Se usa mucho root. Y es la entrada a cualquier... En la entrada del árbol para llegar a cualquier nodo, ¿ya? Desde la raíz se comienza a recorrer siempre el árbol. La raíz, por lo tanto, nunca debe perderse. Debe tenerse señalizada en alguna variable, en algún contenedor, para no perder la dirección de la raíz. La raíz puede tener varios nodos accesibles desde ella, llamado nodo descendiente, ¿ya? La raíz hace veces es un ancestro de ella. Es decir, cualquier nodo que cuelgue en el árbol es siempre un descendiente de la raíz, ¿ya? Y, por lo tanto, la raíz es el ancestro de todos los nodos, ¿ya? El ancestro más alto, podríamos decir, o el más viejo. Bien. Así, cada nodo del árbol representa también un subárbol, ¿ya? Si yo miro un nodo en particular, ah, puedo decir, este nodo es la raíz del árbol que cuelga de ese nodo, ¿ya? Vamos a ver después algún dibujo. Los nodos que no tienen descendientes son llamados hojas del árbol, ¿ya? Es decir, los nodos que no tienen hijos son las hojas, ¿bien? Ok. Pregunta, ¿qué creen ustedes, qué situaciones se pueden representar con árboles? ¿O cuáles conocen ustedes que hayan visto que hay un árbol que representa? ¿Cómo estructura de datos, alguna situación de la vida real? ¿Alguien podría darme alguna opinión? ¿Algún ejemplo de dónde usar árboles? Lo que tienen llamado árbol familiar, por favor. Ya, muy bien, el árbol familiar, porque se ve inmediatamente la relación directa entre paréntesis, ¿cierto? Acá estaría, ¿cierto? El descendiente más antiguo de todas las familias, ¿cierto? Y acá todos los que... El ancestro más antiguo de las familias, y acá todos los descendientes, ¿cierto? ¿Cierto? Es una forma, ¿alguien tiene otra idea? Bueno, podríamos verlo también como una estructura de directorio, ¿cierto? Donde aquí está el root, ¿cierto? En los que se manejan en Linux, y todos los demás directorios dependen del root, y así... Así hay muchos ejemplos más, ¿cierto? Ok, continuamos. Descendiendo por el árbol, existe solo un enlace entre un nodo U y un hijo B, que se llama arco, ¿ya? Es decir, hay un solo camino, una sola ruta para llegar desde U hasta B, ¿ya? Y ese es un arco, ¿no? No hay más de un arco. Esa es la definición de arco. Se define el camino o trayectoria desde un nodo N sub I a un descendiente N sub K, como las secuencias de nodos N sub I, N sub I más 1, hasta N sub K, tal que N sub J es padre de N sub J más 1, ¿ya? Es decir, yo comienzo en un nodo I y empiezo a bajar, bajo, 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 hasta llegar al nodo K, como está ahí. Se denomina largo del camino desde N I a N sub K al valor L, esa no se llama L, por si acaso para que sepan en notación matemática se llama L, N sub I, N sub K es K menos I, ¿ya? Así, un camino de largo K menos I besita a K nodos, ¿ya? Claro, porque ahí se extrae, se descuenta el nodo inicial. Es decir, si tengo K nodo desde el nodo inicial al nodo final, ¿cierto? Entonces el camino es de largo K menos I, ¿bien? El alto de un nodo es el largo de la trayectoria más larga de ese nodo a una hoja, ¿ya? ¿Qué tan alto está un nodo? Depende de cuál es la hoja más profunda que tenga, ¿ya? Esa es la relación. Y la profundidad de un nodo es el largo de la trayectoria de la raíz a ese nodo, ¿ya? Y cuán profundo está un nodo, hay que contar desde la raíz cuánto se descendió, cuánto se bajó hasta llegar a ese nodo. Ahí vemos cuán profundo está. ¿Ya? Por ejemplo aquí, mire, bueno, acá está el nodo cero que es la raíz, ¿cierto? Tiene tres hijos, uno, dos y tres, ¿cierto? A su vez el uno tiene dos hijos, el uno, uno y el uno, dos. El dos no tiene hijos, por tanto es una hoja, al igual que uno, uno y uno, dos. El tres tiene cuatro hijos, ¿ya? Entre uno, entre dos, entre cuatro, cuatro hojas, ¿ya? Y si vemos las definiciones de acá, podemos ver acá, estamos hablando del largo, ¿cierto? Aquí dice, se define camino a la trayectoria de un nodo NI a un descendiente NK, como la secuencia de nodos, ¿ya? Y dice acá, se denomina largo del camino de NI a NK al valor L, NI a NK, K menos I, hace un camino de K menos 1, visita acá nodos. Por ejemplo, desde cero hasta el nodo 3, dos. Yo visito, son tres nodos, ¿cierto? El cero, el tres y el tres, dos. Por tanto, el largo del camino es 3 menos 2, uno, que son los dos arcos. El arco desde cero a tres, y el arco desde tres a dos. Es decir, hay que contar las aristas, ¿ya? Y ese es el largo del camino, ¿ya? Bien. Bueno, un árbol N ario, como está aquí, contiene cero o muchos hijos, ¿ya? Siendo N el límite en el número de hijos para todos los internos. Este N no es la cantidad de nodos del árbol. Este, si dice N ario, está diciendo cuál es la cantidad máxima de hijos que puede tener un nodo. Por tanto, viendo este grafo, yo puedo decir que este grafo es 4 ario. Porque el nodo que tiene más hijos es el 3, y tiene 4 nodos, 4 hijos, ¿ya? Por tanto, este es un nodo, es un árbol 4 ario, ¿ya? Este árbol que está aquí, es 4 ario, ¿ya? Un árbol N ario está formado por la raíz, ¿cierto? Y si su hijo se lo tuviese, cada hijo representa a la vez un árbol N ario, lo que decíamos en adelante. Cada nodo también es un árbol N ario, ¿ya? Esto es como una definición recursiva. Si mi padre es un ser humano, yo también soy un ser humano, ¿ya? Si mi padre representa un árbol, yo también represento mi propio árbol, ¿ya? Algo así, ¿ya? Bien. La estructura que es más típica usada para representar árboles a la ario es la siguiente. Dice, lo más usado es definir una estructura en base a una lista enlazada simple, ¿ya? Con dos vínculos, o dos punteros, mejor dicho. ¿Ya? Por nodo. Uno al primer hijo y otro al siguiente hermano. Por ejemplo, si yo quiero representar este árbol que está acá, ¿ya? Este dibujo que lo hago en mi cuaderno, en la pizarra, me hago un dibujo, y lo quiero representar con listas enlazadas, debería ser como la lista enlazada que está acá. ¿Ya? Cada, noten que cada nodo tiene tres componentes. El dato, un puntero y otro puntero. ¿Cuál qué nodo? El tres tiene un dato, un puntero y otro puntero. ¿Ya? Esa rayita sí representa que los punteros están apuntando a nulo. ¿Ya? Por ejemplo, el primer puntero siempre, es decir, en la celda central, apunta al primer hijo de este nodo. Como el primer hijo del 1 es el 2, entonces este está apuntando al 2. ¿Ya? Y la siguiente celda apunta a mi hermano derecho. Como el 1 no tiene hermano por ser la raíz, está apuntando a nulo. ¿No hay hermano? Ahora el 2, como tiene el dibujo, tiene como primer hijo al 5 y como hermano al 3. Por eso sus punteros son hacia el 5 y el otro puntero es hacia el 3. ¿Ya? Están los dos punteros. ¿Ya? El 3 a su vez no tiene hijo, por eso está en nulo la celda central. Pero sí tiene el hermano al 4 y tiene un puntero al 4. ¿Ya? El 4 a su vez tiene un hijo, pero no tiene hermanos. Y así sucesivamente. Note que la última hoja siempre son nulos sus dos punteros. No tiene, bueno, y ninguna hoja tiene hijos. Por eso todas las celdas centrales están con nulo. Ninguna celda tiene hijos. Pero los que son hermanos obviamente tiene que ver un puntero de la mano de la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Eso. Bueno, cualquier duda ustedes me van interrumpiendo, por favor. Bien, ahora dentro de los árboles lo más importante es entender lo que es un árbol binario. Si generalizamos la definición de árbol nario, y n era la cantidad de hijos que podía tener el límite, entonces inmediatamente si ese no lo cambiamos por 2, decimos que es un árbol binario. Porque el máximo de hijos que puede tener es 2. Como este ejemplo que está acá, árbol binario. Cada nodo tiene uno o dos hijos, a lo más, si es que los tuviese. Bueno, aquí es el nodo interno. Los nodos internos siempre tienen hijos. ¿Ya? Porque los que no son internos son hojas. Como el 2, el 5, el 11 y el 4. Son hojas. ¿Ya? Esos no tienen hijos. Pero los nodos internos que están acá, estos nodos internos, tienen uno o dos hijos siempre. El 2 tiene ambos hijos, el 7 tiene dos hijos también, el 6 dos hijos, el 5 tiene uno solo y el 9 también tiene uno solo. ¿Ya? Bien, un árbol binario está formado por la raíz y sus dos hijos si los tuviese. Los vamos a llamar un subárbol izquierdo, I, y un subárbol derecho, D, que también son árboles binarios. ¿Ya? Por ejemplo, el I para la raíz que es 2 es el nodo 7, el de la izquierda. Y el D para la raíz que es 2 es el 5, que es el de la derecha. ¿Ya? Así es bien intuitivo esto. Bien. Ya, ahora, tal vez la funcionalidad más importante del árbol binario es la búsqueda. ¿Ya? Y para eso se crean unos árboles especiales que se llaman árboles binarios de búsqueda. En español, ABB, árbol binario de búsqueda. O en inglés, Binary Sears Tree. ¿Ya? Árbol binario de búsqueda. BST. ¿Ya? Y se suele conocer típicamente por BST. Muy pocas veces he visto que se use ABB. ¿Ya? BST. ¿Ya? Bueno. La definición. ¿Cuál es lo diferente del árbol binario que vimos recién? Este es el árbol binario genérico. Y acá está un árbol binario de búsqueda. La definición es la siguiente. Cumple tres propiedades. La primera. Las claves de los nodos del subárbol izquierdo son menores a las claves de la raíz. ¿Ya? Algo que no les dije, que yo estoy representando acá en números, son las claves o identificadores. ¿Ya? Es como el nombre único de cada nodo. ¿Ya? Este nodo tiene clave 7, este el 6, el 5, ya, etc. ¿Ya? Ahí. Después vamos a ver el caso de los árboles que emiten claves duplicadas. ¿Ya? Pero hablemos ahora de que todas las claves son distintas. Ya por ejemplo, los root. ¿Ya? Si yo tengo los root, acá están puros root diferentes. Ahora, el árbol binario cumple la siguiente propiedad. Dice, las claves de los nodos del subárbol izquierdo son menores a la clave de la raíz. ¿Ya? A la clave de la raíz. Es decir, si esta es la raíz que tiene ID 8, ¿cierto? Clave 8. Todos los que están a la izquierda, es decir, todos los que están acá, tienen una clave, ¿cierto? Que es menor que 8. Aquí me cae bien feo el 8. ¿Ya? Pero este es menor que 8. No, no, no pasa nada. Menor que 8. Y los que están acá, obviamente, si ustedes los ven, 10, 13 y 14, son mayores que 8. Mayores que 8. Menores y mayores. ¿Ya? Esa es la propiedad del árbol binario de búsqueda. Ahora, yo lo puedo ver recursivamente. Yo digo, ah, si el 3 es la raíz, supongamos que el 3 es la raíz. Entonces, los que están a la izquierda tienen que ser menores que 3. Ahí vemos el 1, que es menor que 3. Los que están a la derecha, el 3. Es decir, mis hijos que descienden por la derecha, tienen que ser mayores que 3. 6, 4 y 7. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es feo. Ahí es, perdón. Ya. Ok. Entonces, ahora la primera propiedad. El 2, las claves de los nodos del árbol derecho son mayores. Ya, es lo que les decía. Esta, la primera propiedad es por la izquierda y la segunda es por la derecha. Y lo tercero, es que un árbol binario de búsqueda no admite claves duplicadas. ¿Ya? Es la definición. Estándar, universal. Y vamos a adoptar esta misma definición. ¿Ya? Y si ustedes quisieran hacer un árbol binario de búsqueda con claves duplicadas, Entonces, tienen que definir un protocolo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 2, 8? Hay que no aceptar 1, 8 ahora. ¿A dónde va a aceptar el 8? ¿A la izquierda o a la derecha? Porque es igual a la raíz. Entonces, ¿a dónde va a estar? ¿Ya? Entonces, hay que definir ese protocolo. ¿Ya? Por tanto, ahora vamos a asumir, en primera instancia, que los árboles binarios de búsqueda, los BST, no admiten claves duplicadas. ¿Ya? Bien. Aquí está el caso de la inserción. Veamos el grafo, la imagen, desde izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Al primero, estaba el árbol vacío, y se insertó el 31, y quedó entonces un solo nodo, que es el 31. ¿Ya? En el segundo paso, yo quiero insertar, en este árbol que tiene el 31, yo quiero insertar el 16. Entonces, como se inserta el 16, tiene que quedar a la izquierda, porque el 16 es menor que el 31. ¿Ya? Ahora quiero insertar el 45. Yo siempre parto de la raíz, siempre parto del 31. ¿Ya? Recuerden que, siempre se comienza desde aquí, para ver a dónde se inserta. ¿Ya? Como quiero insertar el 45, me pregunto, ¿45 es menor o mayor que el 31? Es mayor, entonces tiene que ir a la derecha, tiene que ir acá al 45, y por eso el 45 está acá. ¿Ya? Ahora, quiero insertar el 24. Nuevamente, comienzo de la raíz, y pregunto, ¿24 es menor que el 31 o mayor? Menor, entonces va a la izquierda. Y el 24, ¿menor que el 16 o mayor? Mayor, entonces tiene que ir a la derecha el 24. Por eso el 24 queda acá. ¿Ya? Y así. Ahora quiero insertar el 7. Tengo que bajar por la izquierda, y por la izquierda, y poner el 7 acá. ¿Cierto? Por eso el 7 queda aquí. ¿Ya? Ahora quiero insertar el 19. Nuevamente, parto por aquí, por la raíz, y pronto. 19, voy a la izquierda, es mayor que 16, voy a la derecha, y es menor que 24, entonces tiene que ir aquí el 19. ¿Ya? Y por eso el 19 está aquí. Y ahora quiero insertar el 29, y nuevamente comienzo desde la raíz. 29 es menor que 31, mayor que 16, y mayor que 24. Entonces acá tiene que estar el 29. Y por eso el 29 queda aquí. ¿Ya? Y esa es la forma como se inserta. Un nodo. Siempre comienzo desde la raíz, y voy descendiendo, y según la clave, la comparo con el nodo actual, y veo si desciendo a la izquierda o desciendo a la derecha. ¿Y cuándo se inserta? Cuando encuentra un espacio vacío. ¿Ya? Noten que aquí, cuando inserté el 16 acá, yo comencé por acá, y quise insertar el 16. Estaba solamente el 31. Puedo insertar el 16. ¿Ya? El 16. Entonces, 16 menor o mayor que 31? Menor. Voy a la izquierda. Ah, y pregunto. ¿Hay nodo? No, está vacío. Ah, entonces pon el 16 ahí porque hay un espacio. Entonces aquí va a quedar el 16, porque hay un espacio. ¿Ya? Pero si no es un espacio, hay que seguir descendiendo hasta que encuentre algo vacío. Por eso acá cuando inserté, en la última sección, el 29, cuando lo inserté acá, tengo que bajar hasta que encuentre nulo. 29 bajo por la izquierda, ahora bajo por la derecha, y bajo por la derecha, y aquí está nulo, o de vacío. Entonces inserto el 29. ¿Ya? ¿Los números no se pueden repetir? No, no se pueden repetir. En un árbol binario de búsqueda, no. Se me borraron los chicos. Ahí está. Ya. En un BST, como dijimos. Acá dice, en la propiedad 3, no admite claves duplicadas. ¿Ya? No admite claves duplicadas. Y si quiero claves duplicadas, yo tengo que explicitar cómo voy a manejar esto. ¿Ya? Ahora, cada vez que yo le hablo de BST, inmediatamente ustedes asumen, como se les está enseñando ahora, que no admite claves duplicadas. A menos que se les diga, este BST admite claves duplicadas, y cuando encuentre una clave duplicada, tiene que descender por la izquierda, por ejemplo. Si yo quiero ingresar otro 16 acá, no se bajo, y tiene que estar a la izquierda el 16. Y si quiero otro 16 más, a la izquierda. Y otro 16 más a la izquierda, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Cuál va a ser la estructura de datos que vamos a usar? Para probar este árbol binario, para implementarlo, vamos a usar esta estructura, que se llama Binary Node. ¿Ya? En las clases que están en YouTube, de lista enlazada, y de pila y de cola, estamos usando ahora la palabra reservada Type Def. Esta que está aquí. Type Def significa definición de tipo. ¿Ya? Y es definir un tipo de dato. Acá, ¿qué estoy definiendo? Estoy redefiniendo esto. Struct Binary Node. Struct Binary Node. Le estoy dando un nombre que se llama Nodo BST. Por tanto, desde ahora en adelante, yo solamente uso Nodo de BST, y el compilador sabe que es un nuevo tipo de dato, y sabe que es una estructura Binary Node. Por ser esta estructura, tiene cuatro variables, dos enteros, esta es la clave del nodo, ya los numeritos que veíamos, y una posición. Ya, voy a dejar, mientras tanto, puedo tener muchos datos más, todos los datos que ustedes quieran, esa es la idea, que tenga harta información, la que necesita para su negocio. Voy a poner posición, después les voy a explicar para qué es, y por supuesto, tengo que tener los enlaces o los punteros hacia la izquierda y hacia la derecha para mi círculo. Izquierda y derecha, ¿recuerdan? Por ejemplo, el 31, aquí tiene la izquierda y derecha. La key es el número, 31, y posición, acá no dice nada, ya, que lo vamos a ver después, ya. Por ahora, ignoren posición, pero lo que estamos manejando es la key, izquierda y derecha. Y se llama Nodo BST, ¿bien? En Cibeduc, desde ya pueden bajar el código de hoy día, ya, para que vayan, por favor, bajando el código, ¿ya? ¿Cuál es el código, profe? Hay un RAR que dice árboles, ¿ese? Sí, es un punto sí, ¿cierto? O sea, sí, sí. Sí, ese. Códigos, dice código TRI, ¿cierto? Ese. Ese. ¿Y el PDF, profe, no lo va a subir? Sí, sí, lo voy a escudir al tiro, ya. Gracias. Aquí lo voy a escudir para que lo bajen desde ya. Variación. Añade. Activo. Ahí hay un PDF que se llama árboles, ¿ya? En Cibeduc, para que también lo puedan descargar, que es lo mismo que estamos viendo acá. Ya, continuamos. Entonces, dijimos que esta es la estructura. Y viene ahora lo que hacemos en los talleres, ¿ya? Va a tomar como plantilla la clase creada en los fuentes bst.h y bst.cpp. Bueno, la clase pasada introducimos un poco lo que son las clases. Así que es necesario que vean en YouTube la clase pasada, que es de pila y cola. Y en clase, como no es un curso orientado a objetos, sino que a programación orientada a objetos, vamos a ver solamente lo que necesitamos. Y acá se incluyó la clase para tener un orden, para tener todo encerradito. La clase junta los datos y junta los métodos en una sola estructura. Ya, esa es la idea de una clase. Y que tenga una visibilidad. Por tanto, vamos a abrir bst.h y bst.cpp y vamos a ver el insert. Y ahí también hay un ejecutador. Hay un main, ¿ya? Así que abrimos la carpeta. Esta es la carpeta que ustedes deberían haber descargado. Tiene binary search, ¿ya? Tree, punto cpp, donde está el main. Y tiene la clase, está el punto h y el pst.cpp. Y el myfile, ¿ya? El myfile, recuerden que compila... Myfile, vamos a abrir todas estas cosas. El myfile. Lo que está haciendo el myfile es simplemente... No tiene ninguna optimización. Es tan sencillo. Está creando el bst.h. O sea que vamos a completar este myfile porque lo veo un poco... Un poco escualizado. A ver, un poco pobre. Un momentito. Vamos a copiar el myfile. A ver, otro myfile. Por ejemplo, el de... El de colon. Myfile. Y aquí está. Vamos a incorporar la opción clean. Al final. Para que vaya ahorrando. Y por supuesto, lo primero que llamamos es un clean. Este myfile, se lo voy a hacer actualizado. Ya mientras tanto, ocupémoslo así. Porque está desordenado este myfile. Este yo lo hice apurado y lo dije así. Ya está incompleto este myfile, ya. Pero nos sirve igual. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Déjelo tal como está. ¿Ya? Entonces, ahora una terminal. Si tiene terminal ahí. Y compilemos. Y compila los tres archivos. ¿Ya? Compila los tres archivos. Entonces, vamos a ver la clase primero. Abran el punto H y pongan en el punto H. Note que aquí está el nuevo tipo de datos que se llama nodo BST. ¿Ya? Que tiene la estructura de que dirigimos. Tiene key, tiene post, izquierda y derecha. ¿Ya? Y define todos estos métodos. Siempre, bueno, tiene la raíz, que es un nodo BST. Por supuesto, el root es un nodo BST. ¿Ya? Y es un puntero. Tiene los constructores y el destructor. El destructor hace uso de un método recursivo que se llama elimina nodos. ¿Ya? Que recursivamente va eliminando nodos. Eso está programado, lo vamos a revisar ahora. Y el constructor, acá, crea el nodo, el árbol vacío. Y acá, si ustedes prefieren, crea el árbol inmediatamente con un nodo con clave NUM. ¿Ya? Y están todos estos métodos que la idea es que para estar bien con el tema de árboles y manejarse bien, que se los codifiquen todos. ¿Ya? Ahora en clase vamos a hacer inserción. Ya vamos a hacer inserción, vamos a hacer la búsqueda y vamos a ver una forma de recorrer los árboles. Entonces, vamos al punto CPP. Y veamos. Acá está el constructor, que lo que hace, dice, ah, mi raíz, dice, dis apunta a lo que hay en mi clase. Eso por eso dice dis, mi clase, punto root, mi objeto, va a ser nulo. ¿Ya? Porque no le estoy dando ningún valor. Ahora sí, yo quiero que se cree con un nodo. Perdón, dígame. Me perdí de por qué hay un punto H. Sí, punto H y punto CPP. Ya, estas son las clases. Esto se explicó, bueno, está explicado en el video, ya, en el video de la semana pasada. Lo que son las clases. ¿Ya? Pero las clases, lo que hace es un encapsulamiento. En el punto H yo defino los tipos de datos, los datos que, las variables que posee y los métodos. Los declaro, perdón. Declara todo esto y ahora hay que programarlo. ¿Y dónde se programa? Se programan en el punto CPP. Se hace una división. Y después, el main no está aquí. En ninguna parte está el main. ¿Ya? El main tiene que estar en un archivo externo. Por eso creamos este archivo que se llama... No, está. Volvamos a los árboles. Aquí. BinarySearch3.cpp. Si vamos ahí, acá está el código. ¿Ya? Y este código, note que tiene no solamente un include. Está incluyendo bct.h. Porque con esto el sistema operativo sabe todo lo que necesita saber para trabajar con la clase bct. ¿Ya? Entonces, repito. La clase bct siempre se define... Una clase ordenadamente se define con dos archivos. El punto h y el punto cpp. El punto h está en las declaraciones y en el punto cpp está todo el código. ¿Ya? Y el punto cpp también tiene que incluir el punto h. ¿Ya? Y si tienen el mismo nombre, bct, cambia solamente la extensión. ¿Ya? Volvamos a bct. Entonces, bueno, acá, esto de acá, no hay que tocarlo. Bueno, yo se lo puse, está programado. Que es el constructor. Acá está sin nodos y el constructor con un nodo que se llama num. Perdón, que tiene clave num. Por tanto, cada vez que yo recibo un nuevo identificador, tengo que hacer un new. ¿Ya? Esto es dinámico. ¿Ya? Los nodos se van creando uno a uno con new. ¿Ya? Hago un new y pongo el número en el key de este nuevo nodo. Y el nuevo nodo es la raíz. ¿Ya? Porque como está, este es el constructor, no había árbol. Ahora se está creando el árbol. Y con la raíz estamos dejando números. Dígame. No entendí, ¿por qué dice this al principio? Ya, este this, yo les decía que se usa también para tener, bueno, acá no tiene mucho impacto, pero un sistema grande va a tener impacto. El this hace referencia exclusivamente al root que es de este objeto. Por ejemplo, si ustedes tuvieran otra variable root en otro tipo de objeto, ¿a qué root va a actualizar? ¿Ya? Y eso se hace con el dis. Estoy diciendo, el dis en inglés significa este. El root de esta clase, de esta clase, de este objeto. Por tanto, va a ir al h y aquí va a buscar root. Y tiene que estar. Y ahí está. ¿Ya? Por eso tiene dis. ¿Ya? Y conviene tener siempre estas definiciones así, ocupar el dis para tener un orden, porque ahora no le va a importar mucho, como les digo, pero en un sistema grande, cuando ustedes estén en la empresa, van a tener que tener todas las cosas bien ordenadas y van a tener que usar el dis. ¿Ya? Ah, profe, entonces, esa tendría siendo como que dis root, porque en el dst.h definimos que root iba a ser un puntero. Sí. Aquí estoy diciendo que dis, ¿cierto? Está haciendo referencia a mi objeto y es puntero. ¿Ya? Mire, si ustedes lo sacan, va a funcionar igual. ¿Ya? Porque hay un solo root. No, no. No, el sistema latino tiene por dónde marearse, porque va a encontrar un solo root. Pero si hubiesen otro root, de otro tipo, de otro objeto, con el mismo nombre, entonces se va a confundir. Entonces, por eso le ponemos dis, para que identifique que es esta clase, que es este objeto, un objeto de esta clase, de la clase dst.h, que está aquí, en el bst. Ah, por eso también le ponemos ahí bst 2.2.bst, porque hacemos referencia a que solamente en ese archivo, de esa, ¿no? Sí. Mire, esto es bastante importante, porque esto es el nombre del método. Este método se llama bst, este igual se llama bst, este se llama elimina nodo, este se llama colita de chancho, se llama esto, bst. Este método se llama insert, ¿y dónde lo va a buscar? Lo tiene que buscar ahí, en bst. 2.2.2. Es el, está indicando el dominio donde está. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando nos usamos, por ejemplo, en un programa nos poníamos el, el namespace, ¿cierto? El de la std, teníamos que poner std 2.2.cout, para que el cout lo encuentre en la std. Aquí también, esto, cada método, acá, tiene que tener bien explícito a dónde pertenece. Esto es bien ordenado, ¿ya? Tiene que tener todos los métodos definidos acá, si están declarados aquí, en el punto h, para que de la clase bst, tiene que haber acá en el punto cpp, bst dos puntos y el nombre del método, por ejemplo. Ah, ya, entonces podríamos decir que la primera parte, antes de los dos puntos, nos indica en dónde vamos a buscar, y lo que sí es de los dos puntos, qué es lo que vamos a buscar. Si este es el método insert, y pertenece a la clase bst, entonces, ¿dónde lo busca el sistema operativo? ¿En qué parte? Ah, el sistema operativo va a ver todos los archivos que está compilando en el MyFile, ¿cierto? Va a ver todo lo que tiene esto ahí, y va a encontrar que tiene bst, existe acá, bst dos puntos, dos puntos, insert. Y tiene la misma definición. ¿Ya? Entonces, dice, ah, este es el método de la clase. ¿Por qué? Porque está en la clase bst, y se llama insert, y también devuelve un bool, y recibe los mismos parámetros. ¿Ya? Como está acá. ¿Ya? Eso. Bien. Vamos a crear este árbol que está dibujado ahí. La raíz va a ser el 50, va a tener como eje izquierdo al 30, al 20, y al 4. Esos dos puntos indica la posición. ¿Ya? Para, ¿se acuerdan que yo le hablaba de un campo post? ¿Ya? 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 Entonces, esta es la posición en preorden. Siempre es raíz, izquierda, derecha. Lo vamos a ver luego. Mientras tanto, ignórenlo. Concéntrense en el número grande. 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80. Noten que los que están a la derecha, los 50 son mayores, y los que están a la izquierda son menores. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahora, para crear un VST, lo vamos a crear así. ¿Ya? Podríamos hacerlo con punteros. En este caso, note que no estoy usando punteros. Si yo hago punteros, entonces tengo que acá cambiar todos los puntos por flechitas. Y poner las flechitas. Pero dejémoslos con puntos. Dejémoslos así. Sin punteros, esta vez. ¿Ya? VST, T. Es decir, aquí inmediatamente crea un objeto VST y se va, como no le estoy dando nada como parámetro, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir aquí. Este que tiene parámetro vacío. Y que tiene parámetro vacío, ¿qué es lo que hace? Es este que está acá. Entonces, lo único que hace esto, pone null la raíz. Eso es todo lo que hemos hecho al poner esto que está aquí. ¿Ya? Pone null la raíz. ¿Ya? Porque va al objeto VST sin parámetro y pone null la raíz. Profe. Dígame. Pero entonces, al principio teníamos que definir qué raíz es null, ¿verdad? ¿Qué raíz? Siempre hay que hacer eso. Acá, pues. Acá sí, pues. Sí, pues. Esto lo programamos usted. ¿Ya? Esto lo programamos nosotros. Esta es mi clase. ¿Ya? Me refiero a la clase que estoy definiendo. Esta es su clase. Entonces, usted tiene que poner acá null. Para que cuando se ejecute su código, sepa que la raíz está nula. Que no ha sido creado. El árbol está vacío. Pero existe. ¿Ya? Antes de esta línea, el árbol no existía. Aquí el árbol no existía. Pero ahora, después de esta línea, sí. Porque esto crea un VST vacío. ¿Ya? Ahora, vamos a insertar los nodos que están acá. ¿Ya? El primero que se inserta es la raíz. Vamos a respetar este mismo orden. Por eso yo puse val 50. Voy a insertar un valor 50. Y lo que hace es T.insert. Ahora, noten que insert no se llama insert solo. Se llama T.insert. Porque insert pertenece a T. A un VST. Para eso es la clase. Para tener ese orden. Y como no es puntero, entonces T.insert. Si fuera puntero, si fuera puntero, entonces sería T.insert. ¿Ya? Pero no. Punto insert. ¿Ya? Yo voy a dejar donde no es puntero. Entonces, este insert recibe dos parámetros. El de la derecha es la clave que voy a insertar. Y acá recibe la dirección de memoria del árbol donde lo voy a insertar. ¿Ya? Veamos la definición. Insert. Aquí está. Recibe la dirección de memoria de un arterisco T. De un nodo VST. Nodo VST. Arterisco, arterisco. Y el número. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que vimos con la lista enlazada. Cuando la lista le insertábamos un nodo, teníamos que darle a doble arterisco porque la cabeza de la lista podía cambiar. Acá también. La raíz puede cambiar. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, así se invoca la inserción. ¿Ya? Y la inserción, note que está devolviendo un valor booleano. ¿Ya? Devuelve through o false. La inserción dice aquí. Y inserta un nuevo nodo VST con clave num. Siempre y cuando esta clave no exista en el VST y devuelve through. O sea, es verdadero. Porque no existía y la insertó. Pero si ya existe, entonces no inserta y devuelve false. Por eso tenemos que programar eso. Por eso tenemos que programar esto. ¿Ya? Entonces la inserción. Inserta y devuelve through. Por esa pregunta. Si me devolvió verdadero, entonces yo le voy a pedir el mensaje clave vale insertada. ¿Ya? Y si no, clave no se puede insertar. Y probemos eso que está ahí. ¿Cierto? Entonces, ya hicimos un make. Le damos a VST. Y a LS menos L. No, este es Piller con las T. Estoy en otro archivo. Estoy en otro directorio. Vamos a... Abriendo la terminal. Make LS menos L. Ahí está VST. VST. Le damos Enter. ¿Y qué aparece? Están todos los numeritos que yo quise insertar, pero no se pudieron insertar. Ninguno. No insertó ninguno. Obviamente. ¿Por qué? Porque lo vamos programando nosotros. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ir al método insert que está aquí. Y insertar el nodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que programar? ¿Ya? Y para eso tenemos que recordar esto que está acá. ¿Cómo se insertaba? ¿Ya? ¿Cómo se insertaba? ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a programar cómo se hace la inserción. Bien. Para insertar... A ver. Tenemos que ver varios casos. ¿Ya? Tenemos que ver varios casos. Ya. El primer caso... El primer caso es cuando yo quiero insertar y no existe árbol todavía. ¿Ya? O el... Perdón. El árbol está vacío. Si el árbol es vacío, voy a crear una nueva raíz. Y va a ser la raíz del árbol. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que preguntar acá siempre... Es si... En este caso... Asterisco... T. ¿Ya? Es igual a... Null PTR. ¿Ya? Aquí estoy preguntando... ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que yo quiero insertar una clave NUM en el árbol T. ¿Ya? Entonces, yo pregunto... Si el árbol T es nulo, si no se ha creado... ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es... Crearlo. Inmediatamente. Y... Vamos... Vamos a poner una llave. Y eso. Y vamos a hacer lo siguiente. Arterisco T es igual a... NUM... Nodo BST. ¿Ya? NUM nodo BST. ¿Ya? Y... Por supuesto, vamos a poner las claves. ¿Ya? Eh... Mire, yo siempre recomiendo... Porque... Para no estar trabajando con arterisco T... Que usemos una... Una variable oscilar. ¿Ya? Vamos a usar la variable oscilar, por ejemplo... Q. ¿Ya? NUM nodo BST. Q es igual a... NUM... Asterisco T. ¿Ya? Punto y compras. Entonces... Vamos a dejar fuera ya, porque la vamos a ocupar después... Uno por el lado. Es una variable. Solo una variable que no tiene nada. Entonces... Para no estar usando arterisco T... Yo voy a poner acá... Arterisco T igual a Q... Es igual a NUM nodo BST. ¿Para qué? Para usar Q ahora. Y no estar usando arterisco T. Y voy a poner... Q... Guión... ¿Quién se llama o no? ¿Cómo se llama? Se llama... Acá está. Se llama aquí. ¿Ya? Q guión aquí. Q guión aquí. Es igual al número... Que estoy recibiendo. ¿Ya? Y ahora... Lo que tengo que hacer... Es que... Q... O que... Q que es la raíz, ¿cierto? Eh... Apunte... Tanto a la izquierda como a la derecha a nulo. ¿Ya? Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner... Q... Guión... Este... Los nodos... Acá se llaman... Izquierda y derecha. ¿Ya? Y es... Izquierda... Izquierda es igual a... Q guión... Derecha. Y es igual a... NULL. ¿Ya? Este NULL es con mayúscula completo. ¿Ya? Recuerda. ¿Ya? Y por supuesto vamos a retornar. Return 0. ¿Ya? Estamos retornando verdadero. ¿Por qué? Porque acabamos de insertar el nodo. El árbol estaba vacío. Y acabamos de insertar el nodo. Si probamos solamente eso ahora. Vamos a ver que pudimos insertar solamente la raíz. Un solo nodo. Si lo probamos, le damos make. Y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos. Perdón. Estaba sin volumen. Yo por si acaso no me estaba hablando. Ahí sí. Note que dice clave 50 insertada. Y es el único que insertó. ¿Ya? Los demás no los pudo insertar. ¿Por qué? Porque cuando yo invoqué la inserción, la primera vez, efectivamente, estaba vacío. Y entró y creó el nodo. Y retornó true. Pero todas las otras veces que vino a insertar, ya no estaba vacía la raíz. Y entonces, no entró al if y está retornando false. Entonces, ahora yo tengo que codificar los otros casos. Este era el primer caso. Ya está listo. ¿Ya? Ahora. Noten que yo puse en la variable q. Si yo no pongo la variable q, si usted le acomoda a no ponerla, usted la puede sacar. Y en vez de q, tienen que poner entre paréntesis, asterisco, t. Así tiene que ser. Entonces, yo digo, para que no se compliquen con eso, usen una variable q que es más sencilla. ¿Ya? Pero, vamos a dejarlo así, para que ustedes vean que lo pueden hacer de esa forma. ¿Ya? Y si compilamos eso ahora, nuevamente, make, dice que en un warning q no lo estamos usando, por supuesto. Y ejecutamos. Nuevamente insertó solamente el 50. ¿Ya? Porque solamente el 50 está insertando. ¿Ya? Ahora, vamos al caso en que la raíz no está vacía. Entonces, vamos a decir que q es igual a asterisco, t. ¿Ya? Entonces, como q es igual a asterisco, t, yo ahora tengo que descender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo que, oye, estás, por ejemplo, si estoy empezando acá, en el 31, en esta parte. El 31 es un nodo con un valor 31. No es vacío. No lo puedes ingresar acá. O sea, tienes que moverte o a la izquierda o a la derecha. Y ahí buscar un espacio. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos, preguntamos si me tengo que ir a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, preguntamos si el nuevo elemento que quiero ingresar es menor, que es la clave del nodo optar. ¿Ya? Un punto aquí. Si es menor, entonces, ¿a dónde tengo que ir? A la izquierda, ¿cierto? Porque dijimos que los menores son para la izquierda. Entonces, voy a retornar insert. Yo ahora ya no necesito T.insert porque estoy aquí. Estoy en el mismo insert. Estoy en el disk. Vamos a retornar. Insert, ¿de qué cosa? De la dirección de memoria de esta raíz. Entonces, tiene que ser la dirección de memoria. ¿De dónde? De la parte izquierda. Izquierda. ¿Ya? Coma, no. Note lo que acabo de hacer acá. Si el número que quiero ingresar, tengo que ingresarlo por la izquierda, porque aquí no puedo, porque aquí hay un nodo. Entonces, tengo que bajar por la izquierda. Entonces, yo voy a retornar insert. No es necesario ese paréntesis. Voy a ingresar. Insert. De mi subárbol izquierdo. Le doy la dirección de memoria de mi subárbol izquierdo. Y le paso el número que quiero ingresar. ¿Ya? Entonces, en el primer caso acá, al pasarle la dirección de memoria del subárbol izquierdo, le va a pasarle vacío. ¿Ya? Y como le va a pasar vacío, entonces va a llamar recursivamente acá, va a volver acá arriba. Y va a entrar acá, sí, porque ahora sí está vacío. Como está vacío, va a poder crearlo. ¿Ya? Ahora, si no es menor, pregunto. Preguntamos si es mayor. ¿Ya? ¿Ya? No es necesario un else, solamente un if. Tengo que preguntar si es mayor, porque puede ser igual, y si es igual no me sirve. Porque dijimos que no soporta clave duplicada. Si es mayor, pues tengo que hacer lo mismo, pero ahora por la derecha. Entonces hago un copy paste de esto. Y ya no es izquierda, sino que es derecha. ¿Ya? Noten, si es menor, va a retornar una llamada recursiva. Si es mayor, va a retornar una llamada recursiva. Y si es igual, no va a entrar ni aquí ni acá, y va a retornar un false. Entonces está solucionado. Y si ejecutamos eso ahora, lo pongo por acá, para que vean el código también. Y ejecutamos eso. Vemos que insertó todo. Insertó el 50, el 30, el 20, el 40, el 70, el 60. Cuando quiso insertar otra vez 60, no lo pudo insertar. ¿Cierto? Y está bien, porque estaba liando que el 60 no se duplique. Y después el 80. ¿Ya? ¿Por qué? Porque noten que nuestro código, donde está el main, en el binary search tree, insertamos el 50, el 30, el 20, el 40, el 70, el 60. Y traté de insertar nuevamente el 60. Y obviamente falló. Y se vino al ERS de acá. ¿Ya? Y después el 80. Por eso acá el 60 de ahí dice eso. ¿Ya? Nuevamente dejamos PST ahí. ¿Problemas? ¿Han tenido algún problema alguien? ¿Alguna duda con la inserción? ¿Chicos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene algún problema? ¿A todos les salió bien entonces? ¿Profe? ¿Cómo había? Ah, no, 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 ya. Ya, el siguiente. A ver, tardaron de hablar dos. ¿El otro? Díganme. Ya. Bien, entonces, eso es la inserción. Profe, ¿cómo tiene que estar el makefile? Ah, el makefile lo dejamos así. Este makefile no está bien completo porque le falta el clean, ¿ya? Pero funciona. Funciona porque lo que está haciendo es recompilar a cada rato, ¿ya? Ahí está el makefile. Pero lo vamos a cambiar después porque este makefile es antiguo. Está usando la semana más 11. Y para no perder tiempo en eso, mejor lo voy a cambiar yo y lo voy a volver a azul, ¿ya? Es que me arrojó violación de segmento por eso. No, pero no es por el makefile. La violación de segmento es por otra cosa. La violación de segmento es porque está tratando de insertar algo en donde no corresponde. Fíjese que tiene bien este que está acá. De hecho, lo puede cambiar a Q si le sale más fácil. Y eso le pone Q. Eso le pone Q. Y eso le pone Q. ¿Ya? Así tiene que quedar. Así queda más ordenado, ¿ya? Tiene que haber algo ahí que no... Y dio bien los signos, menor y mayor, y son dos IF separados, no es con ELSE. ¿Ya? Lo tengo igual que usted. Ya. ¿Y se todo izquierda y derecha? ¿O se equivoco ahí? No, si lo tengo igual, todo. Acá está funcionando bien. No le acuerdo a violación de segmento. Tiene que tener algo que hizo distinto. Revise bien. ¿Alguien más tiene violación de segmento? ¿Y qué mensaje le arroja acá? ¿Solamente violación de segmento? ¿Ninguno? ¿Ni siquiera se encuentren, cierto? No. No me arroja nada. Me dice violación de segmento. Codre generado. Entonces, aquí en el CPT, a ver. ¿Tiene esto, cierto? Bueno, no ha cambiado nada. No, tengo eso mismo. Tengo lo mismo que usted ahí. A mí me inserta hasta la clave 20. De ahí para abajo, a las 40, 70, todas las demás no me las inserto. Ya. De seguro tienen algo acá. Revisen línea, línea, por favor. Ah, creo que ya está hecho, por favor. Revisen línea, línea. No sé, el problema tiene que estar aquí. Jorge, haz lo siguiente. Comenta esto que está aquí. Ponele así, comentario así. A ver si yo estoy listo. Ya. Y deja solamente eso que está aquí, Jorge. Y prueba si te inserta al 50. Acá al inicio. Bueno. Ya. Comenta eso. Y ves si te inserta. Ahí debería insertar solamente eso en cuenta, porque no hay llamada recursiva. Ahí sí me dice que las claves fueron insertadas. ¿Todas? Todas. Pero debería ser insertada. ¿Cuándo? ¿Comentaste esto? Sí. Lo que estaba diciendo yo. ¿Eso? Sí. No, no pueden insertarse todas las claves. Solamente la primera. Porque la primera es solo. No, hay un problema ahí. A ver. Entonces, anda arriba y ves si tienes el root igual nulo, ¿cierto? Arriba. This. El root igual nulo. Ok. No. Hay algo malo que está ahí. Y lo doy en make a eso. Y ejecuto. Solamente de... Este mensaje tiene que darte. Solamente eso en cuenta. Porque si tú comentas esto, no hay llamada recursiva. Por tanto, solamente verifica si esto es nulo. Debería insertar solamente 50. Sí. No. Veía porque... Veía porque me estaba arrojando que todo estaba bien. Entonces, me dice clave 50 insertadas segmentation fault. Ya, segmentation fault es cuando quieren acceder a un... Están tratando de acceder a un campo de un nodo y ese... Y el nodo estaba... Y está nulo. Por eso, lo primero que tienen que hacer es esto. Y aquí dice, aterisco T igual Q. ¿Ya? Bueno, ahí. En este caso. Y acá hago... Aquí hago lo siguiente. Si el nodo no es nulo, entonces el nodo existe. Y lo llamo Q. Y por eso pregunto por Q y aquí. ¿Ya? Ahora me dice que ninguno se puede insertar. Puedes compartir tu pantalla, ¿no? No, ahora puedo insertar, pero me dice que el 60 no se insertó. Está bien, porque hay un solo 60. Me dice que mientras usted comparte tu pantalla, no puedo, profe. Ya. Déjenme ver. A esto deberíamos llegar todos. A ver, por favor, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Sí. Se ve. Ah, mire. Mira lo que dice tu hijo. Dice T igual nul. No es eso lo que puse acá, porque yo puse aterisco T. Ahí está todo tu problema. Ah. ¿Ya? ¿Ves que no es igual? Ya, deja de compartir, por favor. Y compila y ejecuta. Pero ese es tu problema. Ahora sí. Ya, deja de compartir, por favor. Gracias, profe. Ya es. Bien. ¿Los demás chicos también les salió la inserción? No, profe. No. Dígame cuál es su problema. ¿Qué le dice? ¿Le comparto? Ah, le falta. Ya. Ya. No, le comparto. Ah, ya compártame entonces. Déjenme. Ya, comparto la pantalla. Todo bien. Ah, no, esto no es. 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 Y da. La comparta, José. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ya, pero no está retornando through. Dentro del if. ¿Eh? Ahí. Retorn through. Ya. Eso. Punticoma. Le falta punticoma. No, perdón. Ahí está. Ahí está bien. Ya. Dejé compartir, por favor. Ya. ¿Alguien más tiene algún problema? No. Sí. No. Sí. No. Bien. Esperemos que esto le esté yendo bien. Ya. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a usar el campo POS. ¿Ya? Lo vamos a usar para marcar los recorridos. Dice aquí. Variedad de BST y recorridos. Dice. Existe mucho BST para un mismo set de datos. Los dos primeros árboles están balanceados. Dígame. No, está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Sí. Perdón, perdón, perdón. Y, por favor. Están hablando por el chat, parece. Ahí sí, pero. No está hablando por el chat. Es que. Ah, está el chat. Un momentito. Un momentito. Aquí está. Ando perdido. No inserta nada. Ah, José. Ya se solucionó. José, José. Y Kevin. ¿Está bien o no? O todavía tiene problemas. Kevin Medina. No, no. Nada, nada. Aquí nada. Problema o nada de inserción. Ah, ya. Ningún problema. Bien. Ok. Variedad y recorrido. Esto es bastante importante. ¿Ya? Bueno, primero entendamos que existen muchos tipos de BST para un mismo set de datos. Por ejemplo, los nodos 1, 2, 3, 4, 5 se pueden ingresar de todas estas formas distintas. Y todos son BST. Porque aquí, en el primero, por ejemplo, el 1 está a la izquierda del 2 porque es menor. El 4 a la derecha del 2 porque es mayor. El 3 a la izquierda del 4 porque es menor. Y el 5 a la derecha del 4 porque es mayor. Y en el segundo, están los mismos 5 datos, pero en otra forma. La raíz es el 3. El izquierda tiene el 1 y el 4. Y el 1 a la derecha tiene el 2 porque es menor que 3. Y el 2 que es mayor que 1 y el A es menor que 3. Y el 4 a la derecha porque es mayor que 3. ¿Ya? Y así. Entonces, pueden haber muchos tipos de BST y también muchos tipos de recorrido. Ahora, vamos a aprender algo acá del balanceo. Los dos primeros árboles que están acá, este que está aquí y este que está acá, se llaman balanceados. ¿Por qué? Porque para cualquier nodo interno, la diferencia de la altura entre los árboles izquierdo y derecho de sus hijos es a lo más 1. Por ejemplo, si yo me paro aquí en el 2 como un nodo interno, hay una diferencia de altura entre su hijo de izquierdo y su hijo de derecho. Su hijo de derecho tiene un nivel más y su hijo de izquierdo, obviamente, la diferencia de un nivel. Ustedes ven acá, este es nivel 0, nivel 1 y este es nivel 2. Entonces, difieren en un nivel. A lo más un nivel, por tanto, está balanceado. Ahora, si yo veo acá este segundo árbol, este es nivel 0, este es nivel 1 y este es nivel 2. Para el 3, su árbol izquierdo y su árbol derecho alcanzan el mismo nivel. Por tanto, está balanceado. Pero el tercero ya no está balanceado, porque si me paro aquí en el 4, veo que el de la derecha tiene un nivel y a la izquierda hay tres niveles. Entonces, la diferencia es 2. Y aquí dice que a lo más tiene que ser 1. A lo más tiene que ser 1 la diferencia. Por tanto, este ya no está balanceado. Mucho menos este, el 5 a la derecha tiene vacío y a la izquierda tiene cuatro niveles. No está balanceado. Y este tampoco. Pero siguen siendo BST. Pero los dos primeros están balanceados y los tres últimos están desbalanceados. Ahora, vamos a estudiar tres tipos de recorrido. El más importante de ellos es el preorden. Porque hay formas de recorrer los árboles. Y ojo que la forma de recorrer un árbol siempre es recursivo. Por eso también estudiamos recursividad en las clases anteriores. El preorden significa raíz, izquierda y derecha. Y es el más usado, por tanto, debe ser el más importante. ¿Ya? Preorden. Recuerden eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo me fijo en el primer árbol, que está aquí a la izquierda, si yo quiero imprimir el árbol en preorden, tiene que imprimir primero la raíz, después se va a la izquierda y después va a la derecha. Y cuando va a la izquierda, también recursivamente. Primero la raíz y después a su izquierda y a su derecha. ¿Ya? Y así. Por tanto, lo primero que imprime acá es la raíz. Es el 2. Por eso aquí está el 2. Después recursivamente tiene que ir a la izquierda y a la derecha. Vamos primero a la izquierda. A la izquierda tengo solamente un nodo, el 1. Por tanto, imprime ese nodo. Está en la raíz. ¿Ya? Recursivamente en el 1 va a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha tiene nulo. Entonces no imprime nada y vuelve a la raíz. Entonces ya habíamos llamado a la izquierda, ahora llamamos a la derecha. ¿Cierto? Nos falta la parte de la derecha y la raíz para imprimir este subárbol. Que tiene el 4, 3, 5. ¿Cierto? Y nuevamente imprime la raíz, imprime el 4 y después recursivamente va a la izquierda, imprime el 3 y después a la derecha y imprime el 5. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, estos ejercicios van a quedar ahí para que usted practique la recursividad. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es hacer el pre-order. Vamos a hacer el print-pre-order. Vamos a hacer el método pre-order y el método print-pre-order. ¿Ya? Lo que hacen esto acá es lo siguiente. El método... ¿Dónde está? Pre-order. Pre-order. Lo que hace es asigna los identificadores en pre-order. ¿Ya? Es decir, primero raíz, después izquierda y después derecha. ¿Ya? Para que después podamos imprimir bien. ¿Ya? Bien. Entonces, recuerden que lo primero que hacemos nosotros es siempre cuando recorremos preguntar por la raíz. Si T ya no es necesario el arterisco T porque este tiene un solo arterisco. ¿Ya? Si T es distinto de null PTR, entonces vamos a asignarle. Y si no, no se asigna nada porque ya es nulo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como distinto de null PTR, lo que yo voy a hacer es T guión pos es igual a arterisco pos. Es decir, este es el pre-order que me estoy dando. ¿Qué hago después? Hago arterisco pos entre paréntesis le voy a poner más más para que incrementen uno porque es un puntero. ¿Ya? Y voy a llamar a pre-order dice izquierda primero entonces T guión izquierda ¿Cierto? con pos y lo mismo recursivamente para la derecha. Profe, faltó un punto y coma. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces este pre-order lo que hace es asigna al identificador en pre-order. ¿Ya? Entonces cuando yo lo llamo al inicio este va a tener seguramente un 1 ya para el primero o no sé cómo se lo estoy llamando con 0 o con 1 digamos que con 1 entonces le voy a poner el 1 en la raíz aquí acá está el 1 se lo pongo en la raíz en el nodo T aumento un 1 y llamo a la izquierda y llamo a la derecha recursivamente. Entonces usted ve que el código es bastante fácil de programar porque la recursiva nos ayuda mucho. ¿Ya? Si secuencialmente de hecho no se puede hacer. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Tengo una duda con el POS ¿Por qué? ¿Por qué es un número como que van 1, 2 y 3? ¿Por qué? ¿Van sumando? Me perdí ahí. ¿Ya? Mire primero en el CIRS dice 2 recorriendo en BST en pre-order. ¿Ya? Estamos haciendo este método en pre-order. Le estoy dando un 1 y vale 1 y le paso la dirección de memoria de y y vale 1 ¿Cierto? ¿Qué está diciendo? Asigne el 1 en la raíz de este árbol y recursivamente vaya incrementando y asignando los números para que después quede así. Recuerde que aquí tiene que ir el 1 acá tiene que ir el 2 acá el 3 acá el 4 acá el 5 acá el 6 y acá el 7. ¿Ya? Ah ya profe o sea es como para ir para sobrevive el display de las posiciones como en qué orden va recorriendo ¿no? Sí solamente para el orden ¿Ya? Entonces así asignamos el orden por tanto así va a quedar y de la misma forma vamos a imprimir ¿Ya? copiamos eso copiamos eso y en vez de asignar ahora y usar pos lo único que hacemos es imprimir vamos a hacer un cout e imprimimos e imprimimos t-key imprimimos la key ¿Ya? y le vamos a poner además de la key le vamos a poner el dos puntos para que sea igual como está ahí arriba le vamos a poner la posición t-pos en L o sin L no sé sin L ¿Ya? ahí no y que se salte después un espacio para que imprima después de un espacio siguiente ¿Ya? Entonces esto es lo que hace imprime el error ¿Ya? como t-distinto o nulo imprimimos su key imprimimos su pos y recursivamente imprimimos a la izquierda y imprimimos a la derecha ¿Ya? esos pos que no están bien entonces si compilamos esto make dice que hay un error en acá primero en la 78 aquí hay un error ¿cuál es el problema? pre-orden ah pre-orden es print pre-orden control-c print pre-orden ya por el copy-paste make ahí sí y ahora ejecutamos ah no estamos imprimiendo entonces pre-order pre-order aquí está el polo sí 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 eso sé por qué no primero porque yo le hice que me faltaba el fin en el mail un mail file no tiene el fin entonces pasan estas cosas por eso yo no voy a ser actualizado y ya es que siempre cuando tengan un mail tengan el clean para que no les pase es como quien no me detestaba los cambios ahora está imprimiendo dice que el primero 50 y vamos a ver si coincide con nuestro dibujo que está acá primero 50 después tiene que imprimir el 30 en 2 el tercero tiene que ser un 20 como está acá el cuarto tiene que ser un 40 el quinto del 70 el 60 y el séptimo del 80 ya entonces ahí sí imprimió correctamente ya bien chicos puede mostrar un poquito aquí está preorden y prim preorden ya así que bueno muchos también ya se han retirado vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a continuar con árboles la siguiente semana y les recuerdo que la siguiente semana tenemos en el segundo módulo la formativa 3 de el temario ordenamiento y búsqueda binaria ya yo voy a subir la clase en youtube para los que no alcanzaron a tipear para que vean ahí en youtube y vayan tipeando correctamente pero un compañero dice que se hable un error en el chat ya error post cannot be used a ver pongo el código voy a dejar de compartir para que comparte el código que bien puedes compartir ya si te siento en el ptr vean te iba un post si te voy a subir post 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 te queda de derecha cierto eso es lo que hicimos acá de izquierda de derecha por post a mi devo a ver ah no 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 y me tira post canadil hizo 68 68 le falta un punto y como antes así eso es la razón generalmente cuando el error no está en una línea específica es porque está en la línea anterior siempre ejecute ahora bien bien chicos lo puede dejar y voy a subir la clase de youtube a mí no me imprime haga lo que hice yo mientras tanto vaya a la carpeta y elimine bst y bst punto y compile de nuevo ya esas dos lo elimina manualmente y lo compila porque el mail no tiene el cliente entonces yo ahora le voy a subir el mail completo ya igual no sé si lo han hecho los chiles pero hay que entrar al al bst punto no al binari search tree y hay que hay que comentar la parte si esa parte esa misma parte iba a ser que se puede hacer los deje por delante por si alguien nos lo había hecho quizá a mí me pongo premia hasta que les comente eso recuerde que yo está esto estaba acá estaba el estaba aumentado y lo saqué ese de ahí y lo puse acá abajo ya porque ahora hay que hacer estos métodos que están acá ya pero vamos por parte estamos haciendo esto sigue sin imprimir me comparta entonces lo probable es que tenga algún error comparta entonces vamos ah pero que se está imprimiendo in orden y estamos haciendo post orden pero orden otro método mire mire cómo se llama ese método in orden y estamos haciendo pre order se equivocó ya por eso me lo hicieron gracias profe bien chicos ustedes siguen completando esto por favor lo que llegamos a este día que la inserción y el método pre order y print de orden que les quede bien y clarito traten de hacer los ejercicios de recursividad que hay en la slide están acá 5 esto ya para ir recordando un poquito la recursividad porque lo vamos a manejar desde ahora en adelante el resto del curso es pura recursividad ya con árboles bueno con árboles por lo menos ya eso chicos nos estamos viendo el próximo martes que les vaya muy bien chau profe profe dígame nos vamos a conversar si por supuesto ya chau 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 ch Carlos Duarte José Yepi Bastián por favor abandone la sesión si es que están aún por ahí chao profe deje de grabar un abrazo